a 54 en el manojo de emociones que vivimos en este miércoles beisbolero de la Liga Mexicana de Béisbol. El duelo comenzó con Gabriel Hinoa en el centro de Diamante y los pericos que atacaron rápido. El picheo de Freddy Quintero con una carrera en la primera entrada de la casa de la segunda. Cández destacado sobre la mano del jardín derecho. Stanker ex anotaba, barriendo de manera espectacular para de esa manera poner adelante al equipo verde en el amanecer del partido. En el segundo episodio llegaba el show a la defensiva de Stanker. Tuvo de todas Drew Stankiewicz y luego Perico para la carrera con el robo de base retrasado. Sabarle fue lentamente a la intermedia y luego Adames llegó barrido sabroso al plato para poner el juego dos carreras contra cero. Gabriel Hinoa iba a tener problemas en el tercer episodio y el águila aprovechaba con una base por bolas a Luis Avilés para fabricar una y luego el bombazo por parte de Espinal que atrapaba Miguelito para apagar completamente el peligro. Cor Hawkins con este bombazo hacia el jardín izquierdo anotaba una Dani Ortiz y luego ¡ay Miguelito! Bombazo al jardín central. No le alcanza Erly Rodríguez, carrusel de tres carreras y todavía Juan Kirka agregaba el rodado de hit para empujar una más en una fiesta ofensiva sensacional por parte del equipo emplumado para darle más ventaja a Gabriel Hinoa. Espectacular lo de Juan Kirka, elevado al jardín derecho, retando el brazo de Yaciel, se viene para home y llega quieto a la registradora para poner una más para el equipo poblano. La fiesta continuaba con Dani Ortiz que empujaba con hit hacia el jardín izquierdo y Perico se adelantaba en ese momento nueve carreras contra una. De ahí Gabriel Hinoa con muchísima ventaja ya en el centro del diamante, agarró evidentemente pues más confianza, la motivación de tener todo este apoyo y la verdad es que lució enormemente en el cerrito. Rolas para doble play por doquier terminando los episodios y el relevo del águila después del trabajo de Freddy Quintero en dos entradas, un tercio, batalló Adrián del Moral llevándose en total dos carreras. En el caso de Quintero se llevó siete pero luego Jonás Garibay hizo buen trabajo a lo largo de tres episodios sin permitir carrera hasta llegar justamente a la séptima entrada. Reaccionaba el águila, Alex Lidi, bombazo por jardín central ante la serpentina de Sean Rakowski que en un tercio de entrada se llevó tres carreras con cuatro imparables en un ataque importante del equipo veracruzano que trataba de reaccionar con los batazos también de Avilés con este bombazo sobre la barda del jardín izquierdo que empujaba a Erli Rodríguez y la situación se complicaba. Para los pericos pero Ángel Gutiérrez entraba a poner orden en esa séptima entrada para no permitir más daño. Del otro lado Olvis Parra, Julián Fernández haciendo buen trabajo entre la séptima y la octava. El niño Luis Santos retirando en tres sombras para culminar su labor en el octavo episodio y quedaba la mesa puesta para el noveno episodio donde debutó Evan Rokic que batalló el partido con esta copiada de Drew Stankiewicz que fue simple y sencillamente espectacular.